Hola, muy buenas. Estás pensando en comprarte una cámara y una de las características más importantes que va a determinar mucho el futuro de tus objetivos y de tu imagen, etc., va a ser el formato de esa cámara. Micro 4 tercios, APS-C, Full Frame, cuál me compro, cuál es mejor. Todas son cámaras que pueden dar resultados completamente profesionales, partamos de ahí. Depende mucho más de ti, de tus conocimientos y de lo que vayas aprendiendo en el camino que del formato. Pero es verdad que determinados formatos te van a ayudar a una cosa, determinados formatos te van a ayudar a otra. He tenido los tres sensores, el APS-C con una Canon, el Micro 4 tercios con Panasonic y ahora tengo el Full Frame con Sony. Pero me voy a concentrar en el Micro 4 tercios y en el Full Frame. Son sensores que mejor conozco y además son los dos extremos, por lo tanto va a ser más fácil diferenciarlos. Estamos hablando del tamaño del sensor y por lo tanto de esa parte de la cámara que recoge la luz y la imagen del exterior para luego procesarla. Todas las medidas se basan en el Full Frame. Nos basamos en el Full Frame porque cuando la fotografía era analógica, cuando comprábamos carretes, pues todas las cámaras eran Full Frame. A partir de la digitalización, pues bueno, ya se han hecho diferentes tamaños de sensores. Partiendo de que el Full Frame es el tamaño estándar, vamos a ver que el Micro 4 tercios es exactamente la mitad y que el APS-C está en un rango medio, de forma que el APS-C va a tener un factor de multiplicación de sus objetivos de 1,5-1,6, depende de la marca. Y el Micro 4 tercios, sus objetivos en realidad se van a comportar como un Full Frame multiplicándolos por dos. Es decir, uno de mis objetivos favoritos que es el Sigma 30mm de 1,4 para Micro 4 tercios, 30mm 1,4, en realidad ese objetivo se comporta como un 60mm a 2,8 en Full Frame. Vamos a ver esas siete diferencias y espero que a partir de ellas os podéis comprar la cámara que mejor os convenga a cada uno de vosotros. En primer lugar, el tamaño del sensor va a determinar el tamaño de la cámara y de los objetivos. Cuanto más grande es ese tamaño del sensor, en principio va a necesitar un tamaño del lente más grande que cubra todo ese sensor y por lo tanto el tamaño de la lente va a ser mucho más grande. Aquí podéis ver la comparación entre unas lentes y unas cámaras Micro 4 tercios y Full Frame. Como veis, no tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, en este factor, el tamaño de la cámara y de los objetivos, sin lugar a dudas, el que mejor sale parado va a ser el Micro 4 tercios o incluso las cámaras APS-C. Porque nos van a permitir llevar muchísimo menos peso. Depende del tipo de trabajo que hagas, depende de tu edad, depende de lo que te cueste o no llevar el peso, pues esto puede ser determinante a la hora de elegir este tipo de cámara. En segundo lugar, el tamaño del sensor también va a determinar cómo van a estar, de qué tamaño van a ser los píxeles que están dentro de ese sensor. Es decir, si tenemos 25 megapíxeles en un sensor, si los 25 megapíxeles están en un Full Frame, pues podrán ser más grandes que si están en un Micro 4 tercios, que es la mitad de ese sensor. Que sean más pequeños significa que van a captar peor luz, menos luz, que van a tener un rango dinámico menor y que es más fácil que pueda ver ruido en la imagen. ¿Significa eso que es que entonces voy a tener una imagen mala? No. Es decir, las cámaras Micro 4 tercios, que son Panasonic y Olympus, pues bueno, dan una calidad de fotografía y de vídeo espectaculares. Por lo tanto, el Micro 4 tercios no te va a impedir realizar una fotografía y un vídeo profesional. Pero es verdad que en determinados momentos, de poca luz, vas a tener que utilizar ISOs más altas y por lo tanto, ese píxel más pequeño, porque tiene que estar más apretado en el sensor, pues puede determinar la calidad de esa imagen. Con un Full Frame, pues vas a ir más holgado, vas a tener más capacidad de grabar con poca luz y por lo tanto, esos problemas de ruido, de rango dinámico, etc., van a aparecer en menos ocasiones. En tercer lugar, el tamaño del sensor también determina la energía que gasta esa cámara. Un tamaño del sensor más pequeño utilizará baterías que durarán más. Por ejemplo, la Panasonic GH4, que fue la primera cámara que tuve 4K, la batería duraba casi todo el día. Era realmente impresionante, grabando a 4K podía durar la batería muchísimo. La G9, por ejemplo, que ya llevaba un estabilizador en el sensor, pues ya empezó a consumir más las Full Frame, que tienen que dotar de energía a un sensor mucho más grande, pues lógicamente necesitan baterías más grandes, que pesan más, que son algo más caras y que duran menos. Por lo tanto, la duración de la batería va a ser menor y la estabilización va a ser más complicada. No va a ser lo mismo estabilizar un sensor de este tamaño que estabilizar un sensor mucho más grande. Por ejemplo, Canon ha conseguido una gran estabilización, pero los pioneros en estabilización del sensor, desde luego, fueron Olympus y Panasonic. Además, las micro 4 tercios, al tener un sensor más pequeño, se va a calentar menos. El Full Frame, al ser un sensor más grande y tener que trabajar a 4K a 120 fotogramas por segundo, pues va a calentarse muchísimo más. Va a ser tecnológicamente más difícil conseguir que ese sensor no se caliente. De hecho, la Canon R5 ha tenido bastantes problemas de calentamiento. Al final, Canon lo que ha tenido que hacer es sacar una Canon R5C como ventilador para poder aceptar dentro de esa cámara formatos de 8K y de altas fotogramas por segundo. Mientras que en cámaras más pequeñas, como puede ser la GH5, la G9 y la GH6 actual, pues eso lo soporta muchísimo mejor. Vamos a pasar al cuarto punto, que quizás sea uno de los más importantes y que más va a determinar nuestras decisiones. Van a ser los objetivos. Las micro 4 tercios necesitan un objetivo más pequeño, que será una ventaja desde el punto de vista de tamaño, pero eso también va a implicar que a la hora de fabricarlo sea más complicado conseguir diafragmas grandes, es decir, objetivos con una F pequeña, un 1,4, 1,7, 2,8, etc. Sobre todo en lentes zoom. Hasta hace muy poco, los objetivos de Panasonic y de Olympus nunca bajaban en las lentes zoom del 2,8. Ahora Panasonic ha conseguido el zoom con 1,7, pero hay que tener en cuenta que los objetivos Panasonic y Olympus tienen un factor de multiplicación de por 2. Es decir, un objetivo de 12 milímetros se va a comportar en la realidad como un objetivo de 24 milímetros en full frame. Conseguir un objetivo de 12 con 1,4 significa que en realidad es un 2,8. No existen a la fecha de hoy objetivos, micro 4 tercios, que tengan un 1,4 en los zoom. Sería similar al 2,8 que tienen los zoom, por ejemplo, en el 24-70, clásico en las full frame. ¿Y eso qué va a determinar? Va a determinar, en primer lugar, que entre menos luz, y además va a determinar el bokeh que genera ese objetivo. Para un mismo objetivo, 12-35 2,8, que sería para Panasonic, y un 24-70 2,8 de Sony, pues podemos ver que la diferencia es abismal en cuanto al bokeh. Estas imágenes están grabadas a la misma distancia y podemos comprobar que el bokeh no tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, a la hora de conseguir una imagen más cinematográfica, con un bokeh más rico, más difuminado, más bonito, evidentemente las full frame van a tener ahí toda su puntuación. En quinto lugar, también relacionado con los objetivos. La fabricación de objetivos. ¿Cuántas empresas externas fabrican nuestros objetivos? Bueno, hay que decir que las Tamron, Sigma y las fabricantes chinos, que ahora están dando mucha calidad, pues hacen principalmente lentes para full frame. En sexto lugar, el enfoque. Y sobre todo el enfoque en vídeo. El enfoque en vídeo, desde luego, a las Panasonic. Y Olympus no es ni parecido, no se parece en nada, a las Sony, Canon o Nikon. No sé si está determinado por la marca, no sé si las APS-C, por ejemplo, de Fuji, que también hay muchos fotógrafos profesionales que las utilizan, el enfoque es mucho peor que las full frame. En último lugar, para terminar, y algo desde luego para mucha gente determinante. El precio de las cámaras. Bueno, aquí no hay duda. Las Micro 4 tercios te van a ofrecer lo mismo por menos precio. O lo que es lo mismo, te van a ofrecer muchas más especificaciones por el mismo precio. En la actualidad, tenemos cámaras de full frame, por ejemplo, la Sony A7 IV o la Canon R6, que te están dando unas especificaciones de grabar a 60p en 4K, pero ahí se quedan. La GH6, además, te ofrece grabación en 5,7K, te ofrece 120 fotogramas por segundo, te ofrece grabar en ProRes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sin lugar a dudas, si el precio juega un factor importante en tu inversión, desde luego, yo me iría por las Micro 4 tercios. De hecho, fue lo que me determinó, aparte de las especificaciones, lo que me hizo a mí elegir la Micro 4 tercios hace unos años para las grabaciones de vídeo profesional. Esto, evidentemente, tienes que valorar tú personalmente, si esas especificaciones que te aportan de más las Micro 4 tercios son realmente importantes para ti. Tenéis un vídeo en el canal, si queréis lo dejo por aquí arriba, en el que se explica si realmente tener más especificaciones va a ser determinante en la compra de una nueva cámara, por ejemplo, como la Panasonic GH6. Para algunas personas sí, para otras personas realmente no va a ser tan importante determinadas especificaciones y, por lo tanto, no tendrá sentido comprar simplemente porque es el último modelo que ha salido al mercado. Bueno, confío en haberte ayudado. A partir de ahora, tú tienes que determinar qué presupuesto tienes, cuáles son tus necesidades para, a partir de ahí, decidir qué cámara te compras. Bueno, muchas gracias por tu atención y nos vemos en otro vídeo.